Es una clase acerca de probabilidad y estadística. Más que nada voy a hablar de estadística, porque sobre ese asunto preparé lo que aquí tengo escrito en el pizarrón. Entonces, en este tema voy a describir lo que es las medidas de tendencia central, como es la media, la mediana y la moda. Y también voy a hablar de las medidas de dispersión, las más comunes, como es la amplitud, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, para la vida de poder explicar estos conceptos, tomé como base una muestra que me encontré por ahí. Es acerca del tiempo de duración de unas baterías, de un fabricante de baterías, precisamente. Ese tiempo de duración, él quería saber los datos estos que estoy describiendo aquí, en relación a lo que él producía. Y tomó 10 muestras, o sea, tomó 10 medidas de las baterías, y estas son las horas que él encontró que tenía cada uno de sus productos que fabricaba. La primera tenía 123 horas, la segunda 116, 112, 110, 113, 126, 125, 111, 118, 117. Entonces, esta es una muestra de lo que él fabrica. Entonces, se le graficó de esta manera, nomás para checarlo. El centro ubicó la cantidad de mayor cantidad de horas y hacia los lados dispersó las demás medidas y le dio esta curva. Este es el pico que le daba la de mayor cantidad, pero no era la media, no era la moda, no era la mediana. Son los datos que se le fueron investigando. Para esto hay tres medidas, las medidas, miren, estas medidas que sacan lo que es el centro, pero el centro, como entendido como que la parte del medio la ocupa la media, se le llaman medidas de tendencia central. Después, se estudia cómo se dispersan, y son estas cinco medidas las que hablan acerca de, son medidas de dispersión, precisamente. Ya después se sacan porcentajes para sacar en los extremos. Estos ya son cuantiles, una serie de datos estadísticos, o más bien utilización de los datos estadísticos para saber en qué rango andan quedando las muestras aleatorias que se tomen ya después conociendo esto, ¿no? Bien, hagan de cuenta que esto de alguna manera dibuja, dibuja el espectro de cómo se está fabricando, qué es lo que se está logrando, y también, ¿por qué no decirlo?, aporta información de qué es lo que está fallando, y por lo tanto se tiene que mejorar para seguir estando dentro del rango de la competencia. La estadística es un factor muy importante porque recuerden que conocimiento es poder, sobre todo poder de decisión y de acertar, no tanto ejercicio de poder, como lo entendemos, no. Es poder de decisión y de acertar y no equivocarnos. Los datos estadísticos o los métodos estadísticos ahorita tienen mucha vigencia, pues es el que te ayuda a tomar decisiones y a definir por dónde va el rumbo de lo que tú estás en ese momento analizando o dirigiendo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, el Instituto de Geografía Estadística, el INEGI, viene siendo el instituto oficial que por ley se encarga de manejar todos los datos estadísticos y de población de nosotros, de México. Es el que mide la riqueza, mide la pobreza, es el que mide la productividad, es el que mide todo. Y sus datos son oficiales, es decir, no están sujetos a interpretación. Es decir, cuando él arroja un dato, no es que diga, no, es que no, eso no es, debe de ser esto, no. Eso es y es un dato oficial y sirve para cualquier procedimiento oficial, inclusive, que se le quiera seguir, ¿no? Entonces, es muy importante el movimiento o el manejar datos para saber cómo andan las cosas. Los números son fríos y siempre te van a dar un norte acerca de cómo te debes de encaminar y dirigir para la vida de lograr el éxito en esta vida, ¿no? Ustedes, como futuros ingenieros, es importante que sepan cuando les toque mantener o tener una empresa por ustedes mismos, saber exactamente el momento en que conviene incrementar la productividad de parte de ustedes de acuerdo a la información que haya en el medio por parte del INEGI que nos esté dando a entender cuando la cosa va creciendo o cuando empezar a disminuir y a tener cuidado de aventarnos más adelante porque se viene una recesión. O incluso dentro de los tiempos en la recesión, cuando empiezan a escasear ciertos benefactores, saber qué podemos hacer como para poder estar dentro del medio productivo aprovechando de las nuevas circunstancias que se estén dando. Bien, eso como un anuncio. Ahora vamos viendo, miren, se organizó este dato y vemos la media. La media es el promedio de la muestra y el promedio de la muestra, pues ya saben, tener la suma de todos los valores que tengamos de la muestra dividida entre la cantidad de reactivos que consideramos, ¿no? En este caso, si yo sumo todos estos valores que tengo y lo divido entre 10 porque nomás saqué 10 muestras, entonces voy a encontrar que, fíjense, la suma de todos esos valores son 1193. Ustedes lo pueden checar y lo divido entre 10, que es el número de muestras que saqué, ¿no? Y me da que la media es de 119.3, o sea, que no obstante yo tener un pico de 130 y otros valores arriba del 119.3, tengo otros que también abajo y que si son sensibles a considerar, entonces su media es 119.3. La fórmula para encontrar la media, pues viene siendo la sumatoria de y igual a 1 hasta n de xy y todo dividido entre n, ¿no? Siendo xy cada una de las muestras, ¿no? Por eso dice, la sumatoria de las muestras de 1 hasta la cantidad de n, es decir, en este caso hasta la décima muestra, suma todas y divídelas entre la cantidad de muestras que sacaste. En este caso, este viene siendo la media y este viene siendo el valor, 119.3. Bien, otro valor que se define es la mediana. Dicen, bueno, ¿cuál es la mediana? La media, la media, recuerden, es el promedio. Y la mediana es un dato que nos da la información de cuál es el valor que está en el centro. Hagan de cuenta que si nosotros organizamos de menor a mayor, empezamos con el 110 que es nuestra muestra de menor valor, después tenemos el 111, después el 112, después el 116, 117, 118. Como lo puse aquí, hay en cuenta que el mx1, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 123, 25, 26, 30. Ese es el más alto. Entonces, en este caso yo tengo que n es igual a 10. Cuando n es igual a 10 no tengo un valor central visible. Entonces la mediana es la suma de los dos centrales dividida entre 2. Hagan de cuenta el promedio de los dos centrales. En este caso la muestra quinta y la sexta son, la sumo y la divido entre 2 y me va a dar la mediana. Por ejemplo, nosotros tenemos, la fórmula es esta. Cuando n es impar, pues aquí me hubiera arrojado un valor, ¿no? El sexto y nos diríamos hasta el onceavo. Entonces este valor que tuviéramos aquí cuando n es impar, esa sería la mediana. Pero como cuando n es par, aquí mismo la fórmula me lo dice, cuando es impar, la mediana va a ser igual a xn más 1 sobre 2. Y cuando es par, en este caso, es la suma de los dos centrales sobre 2, como está esta fórmula, ¿no? Haciendo las operaciones aquí, es decir, yo sumo estos dos, como está aquí, entre 2 me da que la mediana es 111.5. Fíjense, está un poquito abajo de lo que es la media. Bien, otra medida de tendencia central es la moda. ¿Cuál es la moda, no? Entonces la moda se define como el número que más veces se repite, ¿sale? En nuestra muestra nosotros apreciamos, y fíjense, nos estamos yendo de menor a mayor y ningún número se repite. O sea, todo fue un ascendente, ¿no? Por ejemplo, si se hubiera repetido el 116, esa sería la moda. Si se hubieran repetido el 116 y otro por acá, entonces tendríamos doble moda, ¿no? Entonces, esa viene siendo la moda. En nuestro caso, no tenemos moda. No hay un valor que más vesca. A veces se repite, por lo tanto, no hay moda. Como dicen, ¿no? Y ellas son las medidas de tendencia central más comunes. Bien, de ahí nos vamos a las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión podemos hablar de la amplitud. Miren, la amplitud se define como la diferencia entre las observaciones de mayor y menor rango. Es decir, la amplitud va a ser igual al Xn menos el X1. Es decir, se suman, o más bien se restan los extremos. Los extremos aquí. Ahí no era apropiado. Era este. De 110 a 130, ¿no? Los extremos. Entonces, en nuestro caso, la amplitud viene siendo 130 menos 110. Me da igual a 20. Entonces, la amplitud es igual a 20, ¿no? Bien. De ahí otra medida que se dice la desviación media. Miren. Esta desviación media se define como la suma de sus valores absolutos de sus desviaciones con respecto a su media aritmética. Fíjense. La suma con respecto a sus desviaciones. Miren. Esto, la fórmula me dice esto. La desviación media va a ser igual a 1 sobre n por la sumatoria de 1 hasta n por la diferencia con respecto a la media. Es decir, X1 menos la media en todos, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio en particular, para seguirlo tomando como dato, nosotros tenemos que la media es 119.3. Entonces, vamos a agarrar todas las muestras. Pueden ser estas o estas acomodadas de menor a mayor. Todas las muestras y la diferencia que tengan con respecto a la media, esa es la que vamos a considerar. Por ejemplo, aquí tenemos, yo agarré estas, la de acá de arriba, ¿no? Yo tengo 123 menos 119, que es la media, más 116 menos 119, más 112 menos 119, más 110 menos 119. Y así me voy, ta, 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 ¿no? Bien. Haciendo esas diferencias, recuerden que siempre como son valores absolutos, aunque aquí me dé negativo, tengo que considerar positivo. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, 116 menos 119, entonces conviene si lo van a hacer por calculadora. En Excel, pues se pueden hacer fórmulas cómodas que nos permitan rápido utilizar esto, ¿no? Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a utilizar ese tipo de programas y todo esto lo podemos convertir en un programa, ¿no? De eso, el Excel es la hoja electrónica que está diseñada como para manejar todo ese tipo de información. Bien. Tenemos que ir utilizando siempre el valor positivo que nos dé. Es decir, si aquí nos da un número negativo, tiene que ser positivo. Y así sucesivamente. Al final lo dividimos entre el número N, ¿no? En este caso, miren, la desviación media que yo tengo, la diferencia entre este y este me dio 3.7. La diferencia entre este y este en valor absoluto, 3.3. Entonces, 7.39, cada uno de los valores que tengo me dieron esto y al final lo divido entre 10. Entonces, la desviación media me resultó de 5.86, ¿vale? Tenga cuidado, siempre deben de ser sumas positivas porque el resultado de cada uno de los sumandos que van a tener que contemplar te debe dar un valor absoluto, es decir, positivo, ¿vale? Es importante eso porque si le meten a uno la pura diferencia que les da sin convertirlo en positivo, ya estamos entrando en un estado de falla. Bien. Otra medida de dispersión es la varianza. Entonces, la varianza se define como la suma de los cuadrados de sus observaciones con respecto a la media dividida entre el número de observaciones. Entonces, menos una, miren, la varianza se define o se denota por la S cuadrada. Entonces, dice, S cuadrada va a ser igual a 1 sobre N menos 1 de la sumatoria de 1 hasta N. Y fíjense, la muestra menos la media elevado al cuadrado. Es decir, todos estos valores que yo encontré aquí, estos valores que yo tengo aquí, sumándolo, es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo, bueno, aprovechando que ya lo tengo aquí descrito, ya calculado, por decirlo de alguna manera, pues no, simple y llanamente aplico la fórmula. 1 sobre N menos 1, me queda 1 sobre 9. Y elevo el cuadrado cada uno de estos, como lo tengo aquí especificado. Hago la suma de todos estos cuadrados y lo divido entre 9 y me da que S cuadrada es igual a 48.011. Hay otra medida que no considera el valor de N menos 1, considera el valor de N. Esa es de toda la medida de la población. Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a utilizar una y vamos a utilizar otra. Ahorita esta es la que estamos describiendo, por decir así. Entonces, S cuadrada que viene siendo la varianza, la varianza la tenemos o la determinamos para esta muestra que tenemos de 48.011. Bien, posteriormente viene otra medida de desviación de dispersión. Esta se llama la desviación estándar, fíjense. La desviación de estándar es muy sencilla esta medida porque se define como la raíz cuadrada de esto. Entonces, como lo tenemos aquí, se define como la raíz cuadrada de la varianza muestral. ¿Sale? ¿Se acuerdan que ahorita acabo de comentar que hay una varianza muestral, que es esta que toma una muestra y que va a hablar? Y la otra se llama varianza poblacional. De hecho, la varianza poblacional no divide entre 9, divide entre el número total de elementos. Son los que les digo que en su momento vamos a ver la diferenciación de uno y otro, sobre todo con ejemplos de aplicación. Bien, entonces, pues esto podemos decir que es la raíz cuadrada de esto. Pero si esto significa esto, pues de una vez como fórmula decimos que es la raíz cuadrada de todo este concepto, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de 1 sobre de menos 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y menos x, que viene siendo x testada, por decir así. x mayúscula testada, que viene siendo el símbolo de la media elevada al cuadrado, ¿vale? Entonces, para este caso lo podemos calcular fácilmente. Le sacamos raíz cuadrada de esto, como está señalando aquí. Entonces, me queda aquí mi desviación estándar es de 6.928. Bien. Por último, muchachos, vamos a ver la última medida, porque pues mi pizarro ya no alcanzó para más. Coeficiente de variación. Esta es una medida muy importante. Esta medida se define porque se obtiene dividiendo la desviación estándar entre su media aritmética multiplicada por 100. O sea, viene siendo un promedio, ¿no? En este caso, por ejemplo, el coeficiente de variación viene siendo S, ¿sabe? Que es la desviación estándar que calculamos acá, entre la media aritmética que ya la calculamos en el punto número 1 y se multiplica por 100. Esta viene siendo la fórmula que describe cómo sacar este valor, que le llaman coeficiente de variación. Y en nuestro caso en particular, pues tenemos que multiplicar, o más bien dividir, 6.928 entre la media, que es 19.3. Perdón, perdón. Aquí me equivoqué. Irina, ve lo corrijo. ¿Para qué? No es 19.3. Habíamos hablado de que la media es 119.3. Entonces, corrigiendo esto, muchachos, aquí me arroja un... De cuando lo hice, cometí ese error de dedo. Y ahorita que estoy describiendo, pues me alcanzo a dar cuenta. Pero, pues esto nos permite, a ver que estamos en vivo y de una vez lo corregimos. Bien, en esa corrección, en esa corrección estamos hablando de 6.92, 8, 6.92, 8, entre 119.3 y lo multiplicamos por 100. Entonces, él tiene un coeficiente de variación de 5.8. ¿Vale? En términos porcentuales, 5.8. En términos porcentuales, como está ahí expuesto, ¿no? ¿Qué más puedo decirle, muchachos? Miren, pasa lo siguiente. Este valor es muy importante, el coeficiente de variación. Por eso, aquí puse esta nota. Se dice que es la cantidad más adecuada para comparar la variabilidad de dos grandes conjuntos de datos. Es decir, cuando ustedes les muestran un gran conjunto de datos, basta con que se vayan a su coeficiente de variación. Y ahí ya se dan cuenta más o menos el estándar con el que está trabajando la compañía. Estos son, como les digo, gastos estadísticos que sirven para la toma de decisiones y para medir también la efectividad de una empresa con la que ustedes estén tratando. Suponiendo que ustedes ocupen un puesto de dirección en una empresa más amplia a sus propiedores, pues los pueden estar midiendo de acuerdo a toda esta información que debe ser pública de cada empresa, ¿no? E incluso es muy normal que se la pidan para que ustedes sepan cómo andan trabajando. Ahorita hay esquemas de estar checando la calidad de cada una empresa y son programas como el ISO 9000 y bla, 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 que precisamente miden esos procedimientos que se siguen para lograr la calidad dentro de las empresas. Y dentro de un esquema de calidad total, pues todos estos valores ya son obligados a tener. Cuando entran en comercialización con empresas más grandes, más pequeñas o más grandes, tienen que aportar parte de esta información porque es como una manera de abrir el abanico de eficiencia con el que se está manejando la empresa. Por eso, pues a este nivel de escuela, ustedes futuros ingenieros, se les enseña todo esto para que aprendan a irlo manejando con soltura y sepan para qué se utiliza, ¿no? Recuerden lo que les dije hace ratito, la información es poder, es poder de decisión y sobre todo de no poder errar al momento de tomar una decisión. Pues es todo.